Rodrigo sufrió la rotura de su tendón de Aquiles, esto es una lesión frecuente entre los 30 y los 40 años de edad en hombres activos. Es muy frecuente que necesiten cirugía y permiten rehabilitarlo precozmente a pesar de que es una lesión que toma mucho tiempo y en general mantiene a los deportistas alrededor de seis meses fuera. Hoy día como su primer control después de la cirugía, ningún contratiempo, la herida es en buenas condiciones, lo que nos permite avanzar prontamente hacia la recuperación. Mira, ¿sabes qué? Ha sido bastante agradable, muy rápida la evolución. Me operé solamente el martes, hoy día estamos a viernes y me permitieron sacarme la bota, seguir obviamente con bastones. No han pasado ni siquiera una semana, ya empiezo con kinesiología para poder empezar a rehabilitarme. Agradecer por supuesto el profesionalismo y todo el servicio dado por el doctor Manuel Pellegrini y el equipo de la Clínica Universidad de los Andes. ¡Gracias! ¡Gracias!